Esta es la historia de un hermano Que a casi nadie le hizo daño Y aunque tenía poco tamaño Yo le hicieron después de un año Un día luchó contra la lucha Horrible monstruo sin orejas Mucho de un dedo y pocas cejas Un ojo chato y con pelucas Agarraron sus macanas, se enfrentaron con pasión Y el hermano que las gana entonando su canción Pues lo mismo, el meterio sacaría Hasta su niño y guajarro Pues lo mismo, el meterio sacaría Hasta su niño y guajarro Pues lo mismo, no Pues lo mismo, no, no Aquel armaño fue famoso Las ovaciones se ganó Y para verse más hermoso La mascada se colgó Paré la vida, fue un camote Y así lo tuvo que asumir Fue una noche de mitote Y te voy a durar por venir Vuela, vuela pajarito Sienta, tena, tena, tena y concha Y aquí se acaban los versos del armario Y su canción ¡Woo! Pues lo mismo, el meterio sacaría Hasta su niño y guajarro Pues lo mismo, el meterio sacaría Hasta su niño y guajarro Pues lo mismo, no Pues lo mismo, no NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!